no puede ser cambiado el contenido del informe yo creo que los crímenes evaluados para llegar al final al informe final están muy bien documentados en la corte ya yo pienso que ya solamente por torturas ya la corte tiene un caso se dice tiene un caso cuando se puede abrir una investigación porque la tortura tiene la detención arbitraria incluida en el 70 por ciento de los casos presentados por el instituto cárcel el 70 por ciento tiene la violencia sexual en sus cuatro modalidades que son el intento de violación los actos lascivos la violación propiamente dicha y el desnudamiento que también es una forma de violencia sexual y tiene la desaparición forzada temporal en la mayoría de los casos entonces la tortura abarca en sí ella sola los cuatro crímenes que subieron hasta la etapa final hoy en día y en ese informe que ella realizó este es el crimen de la tortura está muy bien fundamentado y no tiene vuelta atrás dicha porque que está tratando de hacer en este momento el régimen está tratando de adelantar juicios como moli puede muy bien lo sabe verdad hacer juicios sumarios de militares este sobornar los diciendo que los van a soltar dentro de poco porque les van a condonar la pena si se declaran culpables porque ellos necesitan avanzar en esos en esos juicios que no han realizado desde hace tres cuatro cinco años dos años y tienen a los militares a los civiles presos sin juicio verdad que ya es un crimen este y además de eso les están diciendo que se declaran culpables porque ellos necesitan culpables de esos crímenes para decir que hay conspiraciones y este condonarle la pena y soltarlos dentro de seis meses tres meses o de forma inmediata aunque es un engaño porque se de casos que les han dicho han declarado culpables y todavía los tienen preso no entonces el régimen no puede dar vuelta atrás en el tema de la tortura porque además no solamente los que están hoy en día presos los más de 300 presos políticos que hay en venezuela que siguen siendo torturados físicas y psicológicamente torturas blancas incomunicación vejaciones maltrato este y el propio procedimiento retardado es una es una tortura para ellos y para los familiares aparte de ellos están las los cientos de víctimas de tortura que están en venezuela y fuera de venezuela pidiendo justicia es decir no hay vuelta atrás en este crimen y por lo tanto lo que hizo la fiscal que fue agarrar lo que mejor tenía detallado fundamentado para llegar hasta el final estuvo muy bien hecho para mí no ese procedimiento estuvo muy bien planificado ella no nos olvidemos que no es cualquier persona ella fue ella fue la fiscal jefe que es el puesto que tiene hoy cariño no el fiscal nuevo y el equipo de la corte penal internacional que trabajó en ese informe sigue estando en la corte penal internacional sigue siendo el equipo que examinó todo lo que lo que recibió para poder realizar ese informe por lo tanto yo pienso que no hay forma de cambiar lo que dice ese informe y ese informe nos dice que en venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y quería perdóname que te tome un minuto porque creo que es muy importante decirlo a los venezolanos porque el examen preliminar se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo en una etapa investigación al menos desde febrero del 2014 anunciado por la fiscal jefe en diciembre del 2019 una vez que recibe la denuncia de los seis estados parte de de que denunciaron con el informe del secretario general y del alto comisionado anterior que los lleva a ellos a al menos febrero del 2014 que sucede que por supuesto ella hace esta evaluación del desde el 2017 porque fue que la fecha en la cual ella abre de oficio la investigación pero deja abierto a todas las víctimas de los años anteriores diciéndole que se van se van a investigar los casos una vez se habla la investigación al menos desde febrero del 2014 todas esas víctimas anteriores van a tener justicia y yo quiero decir a quienes están escuchando que se puede retroceder aún más en la historia una vez que demostremos que los crímenes que se cometieron en venezuela fueron sistemáticos fueron planificados y hubo inducción de la cadena de mando desde mucho antes del 2